Bajo ataque de más que 3.000 misiles ha caído sobre Israel en la última semana, menos de la última semana. Y nosotros tenemos la obligación de proteger a nuestros civiles. Al final están atacando a Jerusalén con cohetes, la misma ciudad que ellos dicen que ellos tienen que protegerla. Embajadora, ¿qué respuesta da a los reproches, a las críticas que ha recibido Israel al derribo de un edificio donde funcionaban oficinas de medios de comunicación? Jamás está usando la población civil como un escudo humano. La población civil también la prensa internacional. En este edificio donde estaba el Yazeera, estaba Aipí, estaban otros medios de comunicación, jamás no le ocurrió nada mejor que poner un sede de su inteligencia militar, un sede de su investigación y desarrollo, es decir, los ingenieros que desarrollan los cohetes que caen sobre Israel, y también tecnología que ayudan a Hamás para hacer daño a Israel. Entonces, nosotros, como no queremos, como nosotros tomamos las medidas más poderosas que podemos para evitar heridos humanos, inocentes, nosotros dimos una obra para que todos salgan. No hubo ni un periodista muerto. Embajadora, ¿tienen alguna estimación de cuánto puede demorar esta ofensiva? ¿Habrá incursión por tierra? No lo sé. Todo es posible. Pero es muy fácil. El chave está en las manos de Hamás. Si ellos paran de mandar misiles a la población civil israelí, ahí comenzamos a hablar cuánto tiempo, cómo hacemos para un tregua. Porque cuando están mandando cohetes a Israel atacando nuestra población civil, no podemos negociar. Además, Hamás es una organización terrorista que en su carta de fundación dice que no se puede dialogar. La resolución de conflicto es cuando Israel está destruida. Esta es la carta de formación de Hamás. Entonces, no sé cómo podemos dialogar con esta organización. ¿Cómo está el vínculo con el gobierno argentino después del comunicado de la Cancillería que planteó críticas a la actuación israelí en esta crisis? Federico, las relaciones y los vínculos entre Israel y la Argentina son profundos y son muy buenos. Y las relaciones entre los dos países no dependen de un comunicado que el otro, de un gobierno israelí o de un gobierno argentino. No, no. Nosotros tenemos vínculos profundos y este comunicado no refleja estas relaciones. Pero las relaciones entre Israel y Argentina no dependen de una comunicación de prensa.